Youtube como están hoy, les traigo un nuevo video sobre la verdadera historia. De Pac-Man esta historia comienza cuando estaba jugando un videojuego llamado Pac-Man Melo. Recomendó mis amigos, estaba aburrido así que, me convencí en jugarlo porque mis padres se... Fueron a trabajar de noche, eran las 3 de la mañana, comencé a jugar, todo andaba bien hasta... Que me apareció una ventana que decía juego maldito, si tienes valor juega ya se me hizo. Raro que se me apareciera mis amigos, no me dijeron sobre eso me dio curiosidad y me puse a... Jugar me arrepentí a jugar se me apareció Pac-Man sangriento, diciendo ya no hay vuelta atrás. Si no juegas tu vida estará en peligro y será mío la semi tableta en la pared y seguía. Prendido de pronto Pac-Man estaba riendo demoníacamente, me desmayé y cuando desperté está... En el hospital le conté a mis padres lo que me pasó y no me creyeron hoy en día esto. Traumado por favor no jueguen Pac-Man a las 3 de la mañana eso me atinó mi vida esto me lo... Contó un amigo y me puse a investigar si había ese juego maldito y no se me apareció nada. Pero si me apareció un vídeo que dice que si juegas a las 3 de la mañana ese juego te va a... Caer una maldición bueno amigo espero que les haya gustado el vídeo suscríbete dale like y griega. Toca la campanita para que te llegue los nuevos vídeos adiós buenas noches. Hola gente.